jurassic world nos ha abarcado con sus historias de los dinosaurios que llegan al mundo pues esto no queda aquí aparte de las grandes películas que vendrán del 2022 de jurassic world quiero decirte que greenworks está trabajando con netflix para una serie de jurassic world la que llevará como nombre jurassic world camps cretaseus bueno así se llama la serie animada que realizará la plataforma de netflix en conjunto con greenworks el material estaría disponible este 2020 y la historia está basada en la mayoría de las franquicias de jurassic world recordemos que en la actualidad ya está trabajando chris pratt en una próxima entrega esto es animación y